¿Qué pasó titulares? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos el partido amistoso entre México y Panamá. La verdad es que creo que México lo va a dar todo en este partido. Ya le urge ganar después de esa dolorosa derrota contra Estados Unidos. Pero yo creo que puede ser un buen partido como quiera. Es un partido ya rumbo a la Copa, a lo que es la Copa Oro. Y como dijiste, pues tenemos esa Márcia Bordabuca contra Estados Unidos. Y también tenemos unas, no va a ser nada fácil, tenemos unas bajas muy dolorosas, lo que es Andrés Guardado, Arteaga, Rodolfo Pizarro. Pero bueno, eso no me duele tanto, pero son bajas sumamente, son bajas que el tri tiene. Y bueno, pues se le puede abrir puertas para nuevos jugadores. Pero bueno, esperemos sobre todo que sea un partido bastante intenso y de muchas emociones y que haya doles. Como que no nos vayamos con un espantoso 0-0. Y andamos viendo aquí en la tele sobre ese famoso grito que a mí la verdad ya me parece muy anticuado, muy aburrido. Yo la verdad no me río cuando lo oigo. Y si la FIFA ya está advirtiendo que nos pueden sacar de la Copa del Mundo, creo que lo más inteligente es dejar de hacerlo, ¿no? Porque pues una persona que casi te está ordenando que ya no lo hagas, como quiera la gente no va a entender. Creo que realmente hay muchas personas, bueno, hay personas que necesitan aprender por las malas, ¿no? Sí, nada más que ahí se está llevando de encuentro a la selección mexicana. Y eso no es justo para los jugadores. Entonces, ya hay que dejar de hacer ese grito de una vez por todas. Aparte de que sí es discriminatorio y homofóbico. Claro. Definitivamente. Pero bueno, vamos a ver si en este partido ya lo entienden y ya no se oye en ningún momento. Y también el Chucky Lozano andó a llamar a la selección que en vez de decir, eh puto, digan, eh México. Y va a meter goles. Sí, a lo mejor sustituyendo el grito funciona ya para que la gente entienda. Claro. Es una buena iniciativa del Chucky y vamos a ver si funciona. Y arrancamos este partido entre México y Panamá. Esperemos que sea un partido intenso y con goles, ¿no? Sobre todo, no quiero un 0-0. No. Quiero vivir algo bueno con la selección. Y la sorpresa que yo veo es que ahorita es puro joven, la verdad, eh. Sí, una selección bastante joven. Y creo que son los candidatos para el rumbo a Tokio 2021, como ya habíamos dicho. Y sí, vamos a ver si México logra otra vez ese oro olímpico que tanto deseamos nuevamente. Pues, plantel lo tiene. Yo creo que sí pueden competir por esa medalla, pero yo creo que en otro momento podemos hablar de ese tema más a fondo, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a disfrutar de este partido. Y empezó el arbitraje con Cafquiano. Se me fue la palabra ahí. Pero empezó el arbitraje típico de aquí, una mano clarísima de Panamá y no marcó el penal. Yo necesito ver otra vez. Ahí va, mira. Clarísima la mano. Ok. Estaba pegado en el... Interesante. Ah, pegó en el brazo. Sí pegó en el brazo, pero la tenía pegada. La tenía pegada y ahí no cuenta. Muy bien. Retracte todo lo que dije. Una disculpa al árbitro de este partido. Estuvo en lo correcto. No me parece que este chico sea muy listo. México está llegando, está presionando y está dando varias advertencias ya. Que en los últimos cinco minutos ha estado presionando mucho. Sí, ha dado mucha presión de parte de México, casi nada de parte de Panamá. Creo que ahí existe la diferencia de planteles, ¿no? La calidad. Sí, la verdad sí se nota y Córdoba y Lainez de repente te muestran una calidad impresionante. Montes. Y cerca César Montes de meter el primero para México. Era un brazo eso. Uy. Gol. Gol de México. Bien, Diego Lainez. Y hablando de que muestra calidad, Diego Lainez es un crack. Ahí está el crack que acaba de meter el gol Diego Lainez. Haciendo el honor al número 10. Sí, la verdad que lo tiene bien merecido. Miren cómo lo dejaron solo. Solo, 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 solo. Va, va. ¿Sabes a quién me recordó ese gol? A Guiñac. ¿Guiñac? Él lo mete así. Pero bueno, ahorita no estamos con Tigres. Lainez es un verdadero crack. Y da todo por su selección. Realmente hablando de Panamá, un nivel muy bajo, ¿no? Que han mostrado. Sí. No le he visto ninguna llegada al arco de Ochoa de gran peligro. Pues no, y pues, y ojalá esto no perjudique tanto a México. Porque si no hay, si no hay, si no hay mucho nivel de competitividad, pues, las selecciones sí nos van a mejorar. Sí, por eso México debería estar en la Conmebol. Pero pues, ojalá Panamá mínimo ahí saque un poquito más la casta en el segundo tiempo. Para que esto se ponga más cardíaco de perdido, ¿no? Porque yo creo que Panamá sí podría poner un poquito más de nivel tan siquiera. Y termina el primer tiempo de este partido. México lo va ganando 1 por 0 con gol del crack Diego Lainez. ¿Algún comentario sobre el partido? Pues, me gusta el juego que tiene ahorita México. Pero creo que siento que Panamá todavía puede sacar todavía más garra, ¿no? Le falta más exigencia a México, ¿no? O sea, que Panamá le exija más a México. Ah, sí, claro, claro. Y yo creo que sí puede dar tan siquiera un poco más. Entiendo que a lo mejor el plantel de México es superior y lo que quieras, pero creo que Panamá tiene para más. Y arrancamos con el segundo tiempo de este partido de México contra Panamá. ¿Qué esperas tú? Yo espero más este ataque de parte de Panamá, que se vea que quieren el empate o ganar el partido. Y pues yo también espero lo mismo para México, ¿no? Sí, yo la verdad espero golear de México, ya que a lo que ha mostrado Panamá creo que es para que México ande goleando. Bueno, pero como tú dices, ojalá la cosa sea más pareja porque creo que un partido es mejor así. Gol de México, gol. Wow. Del cachorro Montes, ¿verdad? Ahora. Sí, es que está en alto ese vato. Sí, él los cabezazos son los suyos, digo, la altura le ayuda demasiado. Está en alto, está en alto la verdad. Muy bien César Montes y ya vamos ganando 2-0. Qué buen gol de César Montes. Y ni siquiera saltó. No, pues es que su altura le ayuda demasiado. Sí, sí, sí. César Montes realmente tiene mucha calidad, ¿no? Como que la quise empujar, ¿eh? Tiene mucha calidad César Montes, ¿no? Sí, también sonaba también para que se vaya a Europa, equipos top de allá en España. Y empezaron los golpes contra Lainez. Ya Lainez ya se había quejado en una jugada. Un patadón. Uy, no. Pues es que ya empezaron los de Panamá a desesperarse con él. Ya. Ya la desesperación empezó con Lainez. Yo digo que ya que hagan cambios porque si no nos lo van a lesionar y pues bye bye este Tokio. Yo no creo que la solución sea esa. O sea, el árbitro es el que tiene que solucionar eso sacando tarjetas y controlando la cosa. Creo que México ya optó una posición más relajada, ¿no? Como que confiada. Aún así van por goles. Como que va Lainez. Bueno, Lainez ya salió, pero lo veía atacando todavía. Pues más todos han estado atacando y atacando, pero pues ahí hubo unos errores. Pero en una posición más relajada, ¿no? Está México. Sí, como se mencionó, Panamá no le ha exigido bastante al escuadro mexicano. Y bueno, pues creo que esta no es una prueba. No ha sido un reto para la selección mexicana. Sí, la verdad es que no. Pero bueno, siempre que México gane, pues agradece, ¿no? Se me emociona. Claro, claro, claro. Pero como quiera, sea quien sea, no hay que subestimar nunca al rival. Sí, obviamente que México no se confíe y deje de defender. Siempre serios, pero a la vez, digo, sin estresarse ni nada, van ganando 2-0. Nada más saber controlar todo eso. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol en México! Justo al finalizar el partido en el tiempo de compensación. Bien hecho. Para terminar bien este partido, ¿no? Qué buena pared, ¿no? Ahí está. Muy buen gol de Henry Martín. Golazo, ¿no? Diría yo. Fue una fantástica jugada. Fue muy buena jugada, la verdad. Ahí está. Muy bien Henry Martín. Y la sonrisa del Henry Martín. Eso me gusta de ese jugador, que lo da todo, ¿no? Por los equipos en los que está. Y con ese gol de Henry Martín termina este partido en México entre y Panamá. Las otras anotaciones fueron de los jugadores Diego Lainez y César Montes. Yo con Diego Lainez estoy impresionado del nivel que muestra. Yo en general me voy satisfecho con este resultado. Todos los jugadores dieron su aporte. Y creo que México se puede ir tranquilo. Tendremos buenos representantes en Tokio 2021. Sí, yo también tengo plena confianza tanto en el trío olímpico como para la Copa Oro. Y creo que podemos ganar los dos torneos. Pero bueno titulares, pónganos en los comentarios qué opinaron de este partido y qué esperan para los torneos que se nos vienen. Tanto los Juegos Olímpicos como la Copa Oro. Y si les gustó este video, por favor regálanos un like. Compartan el video con todos los conocidos para que más gente pueda conocernos y puedan compartir con nosotros de nuestra pasión por el fútbol. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subamos algún nuevo video. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Insta y Twitter para que estén enterrados de lo que pasa en el fútbol mexicano y el mundo. Y pues nada, yo soy Alex. Yo soy Max. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.